Música Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su canal Pues como pueden ver hoy vamos a estar preparando un delicioso ceviche a mi estilo bien sabroso Puesto que hoy estamos de mantelos largos pues estamos haciendo este ceviche para celebrar el día del papá Realmente pues podemos prepararlo el día que quedamos Pero realmente se los recomiendo a todos, muy delicioso y que no olviden hecho pues totalmente en casa Eso es la mejor parte de este ceviche que está hecho en casa con mucho amor y mucho cariño Para pues todos ustedes ya saben que me gusta compartir y pues nada que les parece vamos con los ingredientes Y ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este delicioso ceviche bien delicioso Pues vamos a estar necesitando pulpo, camarón, jitomate rojo, pepino, cilantro, sal al gusto, salsa de ostión Cebolla morada, clamato, salsa de soya y tomate, salsa de tomate Y pues nada vamos a comenzar con la preparación Espero y les guste en serio bien delicioso como pues para hoy que vamos a festejar el día del papá Bueno pues puede ser para cualquier ocasión verdad Espero y les guste y también chicas vamos a necesitar limones No los puse aquí pero ahorita los van a ver Limones también chicas muy importante obviamente el limón Bueno chicas como pueden ver ya limpie bien el camarón Recuerden hay que quitarle esta parte de aquí y dejarlo bien limpio Ahora lo que voy a hacer simplemente lo voy a cortar de este tamaño Y así sucesivamente le voy a ir con todos los camarones De esta manera todos los camarones los voy a estar cortando Bueno chicas entonces ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a curtir el camarón Y pues la cantidad de limón es unos 6 limones grandes Si son pequeños pues va a tener que ser más Lo único en que ustedes tienen que fijarse es que el limón cubra los camarones Cuando el limón cubra bien todos los camarones es suficiente limón Ok no se preocupen por la cantidad pues ustedes Van a ir viendo cuando este Los camarones se tapen Completamente 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 Y así sucesivamente Y así sucesivamente Vamos Aquí le voy a poner un poco de sal y pimienta Voy a poner otro poco de limón Voy a poner un limón más Yo estuve utilizando ahorita 2 libras de camarón 2 libras de camarón Y utilicé 1, 2, 3, 4 limones grandes Ok fueron 4 limones grandes Y 2 libras de camarones Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner pimienta y sal La pimienta puede ser la pimienta de su preferencia Si gustan ver la que yo estoy usando la puse en mis videos anteriores Ok entonces de esta manera y vamos a dejar que los camarones se gustan bien 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 Custiditos y por el momento nos vamos a ir en lo que nuestros camarones están Nos vamos a ir a picar todas las verduras y el pulpo Aquí ya tengo cocido el pulpo Lo que voy a hacer es que lo voy a estar cortando en pedacitos de este tamaño Ya lo cociné, ya lo cociné, ya lo cociné Entonces este Ahora lo voy a estar cortando en pedacitos de este tamaño Y así sucesivamente nos vamos a ir Con todo el pulpo Ahora lo que voy a hacer es picar el jitomate Vamos a quitarle este La semilla que tiene por dentro para que pues no quede tan aguadito Y cortamos el jitomate La semilla que tiene por dentro para que pues no quede tan aguadito Bueno ahora lo que vamos a hacer es picar nuestra cebolla morada Cuadritos Así sucesivamente nos vamos picando toda nuestra cebolla Y ya voy a estar utilizando una cebolla morada Bueno pues ahora vamos a pelar el pepino Mi mamá decía que le cortaras esta parte al pepino y lo frotaras de esta manera Supuestamente que así nos salen amargos los pepinos ¿Verdad? Pues vamos a hacerlo y yo le voy a estar quitando un poco la cascara Uno si, uno no, uno si, uno no de esta manera Pero si gusta pueden dejarle la cascara o pelarlo por completo Aquí le vamos a quitar ese pedazo que esta feo Bueno chicas entonces vamos a comenzar con la preparación de nuestro ceviche Así es como ya quedó nuestro camarón curtido Ok Ok Vean el cambio del colorcito Ok Entonces así es como tiene que quedar para comenzar con la preparación Vamos a ponerle lo que es la cebolla morada y el pepino Todo, todo, todo hay que ser generosos Hay que ponerle suficiente De todo un poquito pues Para que salga, salga perdón Muy bueno nuestro ceviche, ok Se los aseguro Les va a gustar Vamos a consentir a el papá de la casa Puesto que hoy estamos celebrando el día del papá Y este es el ceviche que a mi esposo le gusta Y pues entonces se lo estoy preparando con mucho amor Y cariño Le ponemos cilantro Le ponemos cilantro Ok chicas, después del cilantro, vamos a estar agregando el tomate, pues yo voy a estar utilizando este, ustedes pueden agregar cualquier tomate que quiera. Permítame, permítame que lo voy a abrir, lo voy a abrir y lo voy a mixear con el clamato, permítame, permítame. Ok chicas, aquí ya lo vacié y le puse clamato para poter. Y se lo ponemos, le vamos a poner otro poco más. De clamato. Ok, ahora le vamos a poner un poco de salsa de ostiones, solamente muy poca. Vamos a ponerle este, salsa inglesa un poco. Y movemos por el momento, recuerden que ya habíamos puesto sal y pimienta al principio. Vamos a revolver esto y ahorita este, probamos. De sal y pimienta comunes, que lo hay que revolver bien, bien, bien todo sin necesitarse. Esto es un poco de camarón. Todo bien revuelto. De esta manera. Gracias. 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 Y ya que nos quede bien revuelto, ahora vamos a probar de sal, pimienta. Y le vamos a estar poniendo salsa valentina, salsa tabasco al servir. Si nos hace falta ponerle más clamato, pues le ponemos más clamato. Y sobre todo salsa valentina, salsa valentina y salsa tabasco para que, pues, este bien picocito. También se le pueden echar unos chiles guachinangos o serranos, pero en este momento no los tenía a la mano. Entonces, pues, los tuvimos que emitir. Pero, este, ya con la salsa valentina y la tabasco va a ser más que suficiente. Como les digo, al servir vamos a poner más clamato, este, jugo de limón y aguacate. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es probar esto de sal. Le falta sal. Vamos a ponerle sal, sal es al gusto, recuerden. La sal siempre va a ser al gusto, la pimienta si les gusta, si no, también la pueden omitir. Revolvemos bien, bien, bien y vengo con ustedes para servir a como nos quedó este ceviche. Bien rico. Ok, regreso con ustedes. Vamos a poner en un plato el ceviche. Bueno, pues, así es como nos quedó este ceviche. Bien delicioso con camarón y pulpo. Vean nada más que delicia es esto. Con unos camaroncitos, con su pulpo, cebollita morada, jitomate rojo, pepino, cilantro, su salsita valentina, salsa tabasco. Ay, que delicia de verdad, chicas. Se los recomiendo, consientan a papá el día de hoy. Porque, pues, este ceviche es por el día del papá. Y, pues, nada, espero y les guste esta receta y la hagan. Ahora voy a servirlo este, a servir este ceviche, chicas. Así es como queda nuestro ceviche ya servido. Vean nada más, con su salsa valentina, salsa tabasco, aguacate, camarón, pulpo. Ha sido deliciosa, bien rica. Pues nada, espero y, pues, haya sido de su agrado esta receta. Espero y la hagan como siempre, les digo en todos y cada uno de mis videos. También muchas gracias por apoyarme. Muchas gracias por suscribirte. Regálame un like, coméntame. Y, pues, nada, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden activar la campanita de notificaciones, pues, para que les llegue cada vez que suba una receta nueva. Y, pues, nada, muchas gracias a todos. Cuídense, abrazos, bendiciones para todo el mundo. Así es como quedó. Y así es como está este ceviche así de rico, delicioso. Hasta agua se me hace la bocadera, nada más es sepulpo, camarón. Es una licura, se los recomiendo, espero. Y, pues, la hagan. Y, abrazos para todos, me despido. Porque si no, sigo hablando y hablando. Chao. Chao. Chao.